Hoy se cumplen 8 meses de la tragedia de 11, se reunieron las víctimas, los familiares de las víctimas fatales allí en la estación a las 8 y 32 para recordarlos puntualmente con una sirena. Recordamos que además de las 51 víctimas fatales quedaron, hay un saldo de 700 personas heridas. Hoy a la tarde hay un homenaje, un acto, una concentración en la plaza San Martín de Moreno. Minutos pasadas las 8 y 32 de la mañana y al pie del andén número 2, donde hace ya 8 meses ocurriera la tragedia de 11, los familiares y amigos de las 52 víctimas fatales y los más de 800 heridos, realizaron un acto en recordación de la tragedia y una suelta de globos en homenaje a la memoria de los que ya no están. Estamos aquí después de vivir ayer una jornada especial, en la que se celebró el Día de la Madre y que este año ha sido para muchos de nosotras dolorosamente diferente. A quienes le han matado un hijo saben que ese dolor sentido ayer es imposible de explicar con palabras. Que la ausencia que nos acompaña desde hace 8 meses se hizo más presente que nunca. Seguimos siendo mamás y eso es lo que nos permite levantarnos día a día, luchando para que los responsables de tanto sufrimiento paguen sus culpas. La semana pasada todos hemos recibido dos buenas novedades, que son los procesamientos por la tragedia de 11, pero también el agravamiento de penas por la causa de Cromañón, que no lo digo esto caprichosamente, porque son familiares que para nosotros son un referente en la lucha y en la búsqueda de justicia. Entonces creemos que ojalá la justicia la semana pasada haya dado un volantazo, que la gente empiece a creer. ¿Tengo un cuestionamiento sobre el maquinista que fue sobreseguido según lo que interpreta el juez? Analizaremos debidamente durante estos días los fundamentos de esos sobreseguimientos. La realidad es que sí tenemos serias dudas sobre el sobreseguimiento de Zícaro, que era el interventor de la CNRT al momento de la tragedia. Creemos que dentro de sus funciones Zícaro podía haber detenido la línea de acuerdo a las propias denuncias y advertencias que él estaba realizando. Ese sobreseguimiento también lo analizaremos y veremos cómo trabajarse.